Está muy equivocada, si piensa que yo me voy a quedar sentada de brazos cruzados viendo como se gasta toda nuestra fortuna al lado del gigolo horroroso Si al menos estuviera en My Father, aquí pero ni siquiera sé dónde está Isabela piensa, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Aló! ¡Nicolás! Hola mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde estás Nicolás? Estoy manejando ¡Nicolás! ¡Necesito que vengas urgente a la casa! ¿Por qué ha pasado algo? ¡Una desgracia! ¿Qué te pasa mamá, estás bien? No, estoy bien ¿Mi nona está bien? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ven lo más pronto posible! ¡Tu nona te necesita! Está bien, voy para allá inmediatamente Espero que Fernanda también me apoye en esto ¿Aló? ¡Fernanda, hijita! Tienes que ayudarme Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy camino a la casa ¡Ven lo antes posible! ¿Pero qué ha pasado? ¡Acá! ¡Acá te cuento todo! Mamá, ¿pero ha pasado algo grave? Mamá Ojalá que no haya pasado nada grave ¿Te explicó algo por teléfono? No, a mí no, Nicolás A mí tampoco Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mamá? ¡Ah! ¡Qué bueno que hayan venido! ¿Le ha pasado algo a mi nona? ¡Una desgracia! ¿Qué pasó mamá? Aún nada ¿Pero cómo que aún nada Si nos acaba de decir Que ocurría una desgracia? ¡Una desgracia para nosotros! La peor desgracia Que le ha podido suceder A la familia Ya, pero no entiendo ¿Puedes hablar de una buena vez mamá? Por favor ¿Tu nona? ¿Se va a casar con Carlos Cabrera? ¿Sigues loca o qué? ¿Tu nona? ¿Ya no es la misma de antes, Nicolás? No, si yo ya sé Que no es la misma de antes Yo soy testigo de su transformación Mamá, tengo grabada en la retina Y en mi celular Cada gesto y cada palabra Que dijo en el almuerzo de mi papá ¿Y cómo lo mató tu papá de la casa? ¡Qué horror! Como si fuera un perro chusco ¿Y todo para qué? Para que se quede El horroroso del gigoló A vivir acá Eso no tiene perdón Bueno, a mí me parece bien Que mi nona se case ¿Qué estás diciendo, Fernanda? Mamá, mi nona tiene derecho A rehacer su vida Con el hombre que quiere ¡No! ¡Y menos con un gigoló! ¡30 años menor que ella! Carlos no es un gigoló Es un doctor Es el doctor muerte Yo les aconsejo Que no se metan Deberían dejar a mi nona Ser feliz Mamá, mi nona está orate Y ese doctor Lo único que quiere Es robarle toda su fortuna Te equivocas, Nicolás Mi nona no está loca Yo creo que sí está loca ¿Tú qué opinas, Peter? Yo me callo porque soy un lacayo Permiso Fernanda Anda a hablar con tu nona Ah, olvídate, mamá Conmigo no cuenten Yo sí quiero tener un nono churro Mami Nicolás ¿Tú eres el consentido de la nona? Sí, lo sé Vas a ir y le vas a decir Que no se case con el gigoló Si no se casó A ti te se casó en todo, Nicolás Vaya Nona Nona Nicolás, ¿no sabes tocar la puerta? Algún día te puede llevar una sorpresita Espero que no ¿Podemos hablar? Justo ahora que estoy disfrutando tanto Por favor, no decir esa palabra ¿Cuál disfrutar? Sí, esa ¿Podemos hablar? Por supuesto, te escucho A solas Yo espero una terraza Bueno, Nicolás ¿Qué me quieres decir? Nonita No te puedes casar con ese tipo Con usted quería hablar Doctor Nona, tú no puedes casarte con Carlos Cabrera ¿Tú también vas a ponerme trabas, Nicolás? Pero, Nona, por favor Ese no es el hombre ideal para ti Ese es un gigoló Que quiere robarte tu dinero Y quitarte todas tus propiedades Nicolás Sabes lo mucho que te quiero Sabes que eres mi nieto favorito Pero si vas a ponerte a mi felicidad Vas a perder ese lugar Te lo aseguro Nona, yo solo quiero lo mejor para ti Entonces deja de estar del lado de tu madre Pero, Nona, por favor Carlos es un caballero Decente Honesto Noble Con un corazón tan grande Que no le cabe en el pecho Nona, por favor Quiero casarme con él Siento que la vida me está regalando Quizá la última oportunidad para ser feliz Y no voy a dejarla pasar Voy a casarme con Carlos Con o sin la aprobación de mi familia ¿Entendido? ¿Estás conmigo o estás en mi contra? ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Bien, a pesar de todo ¿Tú dirás en qué te puedo ayudar? ¿Tiene un minuto para hablar conmigo? Sí, sí, por supuesto Dime Antes que nada quisiera felicitarlo por su matrimonio con la señora Francesca Espero que sean muy felices Peter, como tú sabes que Francesca y yo nos vamos a casar Yo solamente lo he comentado La novedad es llegar en avión cuando son personas queridas Usted sabe Sí, sí, entiendo Bueno, gracias por los buenos deseos que te puedo decir Estoy un poco nervioso con esto del matrimonio, Peter Me imagino que es normal, es la primera vez que me caso Siempre hay una primera vez En cuestiones de matrimonio es la primera y la única, Peter Como se dice, nos juramos amor eterno hasta que la muerte nos separe Y yo le pido a Dios que le dé mucha vida a Francesca ¿De verdad usted quiere casarse para toda la vida con la señora Francesca? Por supuesto, Peter Claro que quiero casarme para toda la vida con Francesca No solo para esta vida Para todas las vidas que pueda ¿Lo dice en serio? Peter El matrimonio es el máximo compromiso que puede asumir un hombre en la vida Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de elegir a la persona que te va a acompañar en la aventura Y yo tuve la suerte de encontrar a la mejor mujer Me tranquiliza saber que... Que Madan está en buenas manos Antes puedo pedirle un favor Por supuesto, Peter Haga feliz, amada Te lo prometo Y 먹고 en gor weet radar ¡Se acerrón cuatro Quedad Y en la muerte Te lo prometo Haga feliz,bernan Quedad ta Gracias por ver el video.